Hola amigos seguidores, todos estamos muy contentos el día de hoy en la Facultad de Ontología, día del homenaje del príncipe de la canción y nosotros trabajando. Estamos con la doctora Andrea, Andrea Gabriela Ramírez, Andrea Gabriela Ramírez, no tiene madre, Ramírez Guerrero. Ramírez Guerrero, Andrea Gabriela. Bueno y vamos a hacer una gingivectomía con gingivoplastia, vamos a tocar algunos aspectos, pero vamos a primero a acumular el instrumental, entonces quiero que vean esto, hay que tapar la carica de anestesia. Saludos a todos aquí en nuestro Instagram Live, mañana nos veremos, el viernes nos veremos en Bolivia en Santa Cruz de la Sierra y la próxima semana sigue confirmado nuestro evento en Ecuador, no se espanten, así que si quieres ir a Ecuador, pues todavía estamos, aunque hay conflictos, pero se puede hacer todavía. Vamos a ver el bracket, el bracket tiene que ir de derecha a izquierda y primero va el espejo, Gabri verdad? Sí. El espejo, después viene la sonda, después como es una gingivectomía no necesitamos legras, en este caso no vamos a ser legras, bueno como es una gingivectomía con gingivoplastia por agrandamientos no necesitamos legras, entonces esa es adiós, adiós amigas. Nos quedamos con la hoja de bisturí y nos quedamos con el Kirkland, nos quedamos con las tijeras para encía y pues tenemos esto por si necesitamos colocar nuestra hoja de bisturí. Como va a ser en la zona anterior el alargamiento de corona, requerimos hoja de bisturí número 15, también pueden colocar una hoja de bisturí 15C o una hoja de bisturí 12, saludos a las 20 y tantas personas que nos están viendo, que estamos transmitiendo desde Instagram porque estamos vetados de Facebook, alguien nos reportó, pero nadie nos va a parar. Entonces seguimos aquí. Arriba del bracket, perfecto, colocamos la hoja de bisturí. Siempre es importante entonces que en el bracket o en la mesa quirúrgica, mesa de mayo, siempre tengamos todo lo estéril, nada está cerrado, se dan cuenta, muy bien Gaby. Perfecto, ahora vamos al caso clínico, por favor ponemos los retractores. Es una paciente femenina. ¿De cuántos años tiene la paciente? 14. Tiene 14 años la pequeña. Va a ir a ortodoncia. Importante porque hay mucha gente que ya pone aparatos de ortodoncia y no hacen primero una estabilización periodontal. Requerimos que siempre antes de cualquier tratamiento de ortodoncia se haga una estabilización periodontal. Y vamos a ver la situación. Quiero que tomes, ¿tú cómo te llamas? Uriel. Uriel, agarra tú los retractores y quiero que Gaby tome su sonda. Bueno, ahí se ve mucho la luz, pero no se preocupen, ahí estamos. Ahí está. Cerramos tantito, hermosa. La paciente decimos que fiera. Levanta un poquito más los labios. Vean, vean. Tenemos estos agrandamientos ingivales. La paciente parece que es respiradora bucal, ¿verdad? La paciente es respiradora bucal. Enséñame con la sonda periodontal la papila. Si se dan cuenta, vean, hay una pseudobolsa. Ahora quita la sonda. Importante, ¿ven ese puntilleo en la papila? Esto indica que la papila está fibrosa, por lo tanto no hay edema. La paciente tuvo una favorable fase 1. Si la papila se llega a ver brillosa, bulosa o así altisonante, edematosa, quiere decir que se requiere hacer la fase 1 adecuada. Esta sangre que ven aquí es por la anestesia. Vemos, esta papila se ve estable. Hay manchas de clorexidina. Tendremos que quitarlas. Ahora vemos el otro lado, vemos la papila. Vemos la papila del diente 11 y 21. Colocamos la sonda. Una pseudobolsa. Sangra ligeramente. Entonces vamos a estabilizar todo esto. La paciente ya pasó por fase 1, ¿eh? Aquí está. Otra pseudobolsa. Y vean, hay varias teorías. Ojo, no hagan un alargamiento de corona. Ahora sí, Gaby, tú con tu mano izquierda puedes tomar el detractor que está de tu lado y Esturiel va a succionarnos. Quítanos la sangrita, ¿no? ¿Qué pasó, Veracruz? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? No, no, no. Muy bien. Este... Necesitamos la cánula de succión. Si dieron cuenta, estábamos succionando con el eyector y requerimos la cánula de succión. Ahí está. Retrégame un poquito más hacia arriba. ¡Efrén! Muy bien, aquí estamos. Todo fuerte, ¿eh? Muy bien. Ahora viene la... Viene ahora enseñar cómo vamos a manejar la situación quirúrgica. Vamos a agarrar... Suelta su sonda y agarra las tijeras para encía. Saludos a las 35 personas que están aquí conectadas tras la grange. Ahorita les vamos a mostrar. Necesito que se vea perfecto, ¿eh? Pregúntenos cosas. No están imaginándolo, ¿eh? Pero sí, de fondo está José José, que hoy tocó tierras mexicanas. ¡Ay! Estoy emocionado, caray. Pero bueno, vamos a proceder. Te voy a pedir, Gaby, que retraigas. Y entonces, lo que nosotros vamos a realizar... Efraín, no te me muevas. Es que hay varias teorías. Hacer una gingivectomía a bisel externo. El bisel externo tendría que colocar la hoja de bisturí... Hacia la corona. Este es el bisel externo. El bisel habla acerca del bisel de la hoja de bisturí. Bien, el bisel interno es hacia la cresta ósea. Entonces, recuerden, bisel interno es hacia la cresta quitando un collar gingival. Ahora, aquí vean la corona. ¿Sí ves esto, no, Gaby? La corona se ve a muy buen tamaño. Entonces, no requerimos alargamiento de corona. Lo único que necesitamos es quitar este grosor, este espesor. Y lo vamos a quitar con una gingivectomía a bisel externo o... Pues este... Adai, Héctor, pues es lo que vamos a hacer. Una gingivectomía a bisel externo o una gingivoplastía con tijeras, ¿no? De preferencia que se haga este tratamiento antes de la ortodoncia. Si colocas brackets... Si colocas brackets con esta inflamación, puedes tener conflictos, ¿no? Entonces, por favor, Uriel. El bisel externo sería así, este, Gaby. Y necesito que ahorita lo practiques tú. Tomas la hoja de bisturí como si fuera un lápiz. Hagan esto para arriba para ver bien el vestíbulo. Excelente. Y entonces me voy a recargar, ¿eh? Hacemos esto. Este es el bisel externo. La verdad es que esta técnica ya pasó de moda. Incluso hoy con electrobisturíes y con... Este... Láser ya no es necesario ser bisel externo. Me gustaría que tuvieras la experiencia, Gaby. Toma. Obviamente, esto es para que tengas la experiencia. Estamos con alumnos del pregrado de la Facultad de Ontología. Con el gloriosísimo, el uniquísimo y el mejorcísimo Grupo 4013. Ahí estamos. Ocho. Ocho. Ah, perdón, 4008. Perdón. Creo que mi corazón me traicionó. Sí, estamos con el 4008. Ok, ya. ¿Te das cuenta que no se elimina mucho tejido? Ajá. Pues yo te voy a inducir con un montitip. Tenemos dos tipos de tijeras. Mira, deja esta hoja de listurí. Ya, eso es... ¡Ey, ey, ey! No me mueva. Ahora lo que haremos es lavar ligeramente, ¿no, Uriel? Vamos a lavar para que tengas un control. Para que se vea lindo, ¿no? ¿Qué pasó, doctora? Ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos dos diferentes tipos de tijeras de encía para corte de tejido blando. Vean ahí ese pequeño residuo que queda. Tenemos las tijeras Goldman Fox. Ahí, ahí, déjala, ahí, déjala. Que tienen esta punta. Y tenemos las tijeras Lagrange. Ahora, quítame esto, Uriel. Ahora, vean estas tijeras Goldman Fox. Se ve que estas tijeras Goldman Fox no han sido perfectamente bien manejadas. Vean la punta de las tijeras. Y se ven todas chatas, ¿no? Lo sécala con... Bien, succiones, Uriel. Vean las puntas. Están chatas. A estas tijeras les dieron en su madre en algún momento. Perdonen mi léxico. Estas tijeras no nos sirven ya. Y son baratas, ¿verdad? No. Hay que cuidar las tijeras. Cuando vayan a esterilizar las tijeras, abran las tijeras, así. Y las pueden esterilizar. O, ciérrenlas y pónganles una gasa alrededor para que no se achaten las puntas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar las Lagrange, que son estas en forma de S. ¿Me vieron? En forma de S. Entonces, mira, Gaby. Tú lo único que vas a tener que hacer, y esto te va a gustar, porque es esculpir la encía. Es el lado artesanal de la cirugía. Succiona acá porque luego nos están diciendo que se va a ahogar la paciente. Succion, succiona, Uriel, sin miedo. No, no, no. Tiempo, tiempo. Uriel está con miedo. Nada más están viendo 42 personas en Instagram. Si estuviéramos en Facebook, te verían 300. A ver, aquí estamos. Entonces, lo único que tienes que hacer, Gaby, es darle forma y recontorneo a la papila. Le das forma y recontorneo donde está el agrandamiento, ¿no? Incluso, tú, te recomiendo que bajes un poco más a la paciente para que quede a la altura de tus hombros, de tus codos. Un poco más. Saludos de Ecuador. ¿Cómo están las cosas en Ecuador? Porque todo el mundo me está espantando y la próxima semana vamos a ir a Ecuador. ¿Están bien? ¿O ya están ahorita en el toque de quedo? ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué Ecuador está así? Eso déjenselo a México, que es tierra del narco. A ver, ahí estamos. Entonces, succión. Y entonces, damos el recontorneo. Aquí ya le hice el recontorneo o succión. ¿Muy bien? Porque no me interesa la altura de los dientes, ya que la altura de los dientes se ve distorsionada por la malposición dentaria, ¿no? Ahora, volteamos al lado derecho, hermoso. Izquierdo, está perfecto. Vean esta papila. Necesito que tú lo hagas, Gaby. Esto es lo importante. Abrimos boquita, hermosa. Ponte acá atrás, ponte acá atrás. Eso, dale forma, que el vértice de la papila tú lo vayas manejando. Ahora, un monte-tip importante, ¿no? Con tu dedo índice, vas guiando el movimiento de la tijera. Vean, 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 el dedo índice va aquí. Y tú vas guiando el movimiento de la tijera. Entonces, puedes tú hacer esto. Ahora, tu hombro no lo pegues a tu cuerpo. Trata de que tengas desplazamiento, ¿no? Claro. Vas. Saludos a las 42 personas. ¿Qué nos dicen? Nada nos dicen, Hernán. Saludos de... Si no preguntan nada, cortamos la transmisión. Vale. ¿Cómo ves, Gaby? Ahí vas. Tú tienes que sentirlo. Tienes que sentir que abres la tijera. Excelente. Ahora, puedes tener una gasa... húmeda. Y limpiamos. Perfecto. Vas. Denos corazones si quieren que sigamos. Si no, nos vamos. ¿Qué dicen? Puede haber recibido, doctor, después de la ortodoncia. Sí, claro. Si no hay un buen control personal de placa y si sigue el hábito de respiración bucal, sí puede ser. Por eso, durante la ortodoncia se requerirá que haya un control exhaustivo periodontal. Ahora, Gaby, ahí ya, por ejemplo, tú ya como que ya le diste forma, pero sigue viéndose chifotuda la papila. Entonces, volvemos al lado izquierdo, gracias por los corazones. Ahora, hacemos esto. La idea es que cortes, Gaby. O sea, es una tijera para cortar, ¿no? No para darle masaje. ¿Ya viste? Ajá. Necesito que te cortes. Ahorita le vamos a dar de contorneo con el bisturí periodontal de Kirkland. Y limpias. Ahora, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos. Aquí también tenemos un residuo que está por Palatino, ¿no? Ajá. Sí. Ya lo quitamos. Me gustaría tener una cureta. ¿Tienes una cureta por ahí? Sí. Sácalo. No te vayas, no te vayas. No, 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 no. Entonces, ahí estamos. Hacemos el recontorneo todavía. Vean, el recontorneo debe ser claro. Abren la tijera y le dan forma. ¿Existe diferencia entre qué? ¿Existe diferencia en utilizar las tijeras a utilizar hoja de bisturí? Sí, a mí me gustan mucho las tijeras porque controlas mejor. Y la hoja de bisturí lo único que haría sería quitar el tamaño, el grosor, el espesor de la misma. Putamos acá al lado derecho, ¿no? Nos preguntan que en qué caso vamos a ocupar cada tipo de tijeras. Miren, la verdad es que la tijera más indicada para este tipo de casos es la Goldman Sachs, que desgraciadamente fue la que se deterioró. Pero las Lagrange ayudan mucho para espacios estrechos, ¿no? ¿Por qué está desepitelizando en sí? Porque hay agrandamientos. Mira, como este agrandamiento. ¿Ya lo viste? El del lado izquierdo. Este, este. Como este agrandamiento. Entonces, mira, Gaby. Así. No estamos desepitelizando como tal. Bueno, sí está haciendo, pero realmente el objetivo es darle forma a la papila. Y aquí, por ejemplo, nos falta todavía. Pero entonces, la experiencia del alumno de pregrado en estos casos, es que se... que se adapte a lo que es un corte de la encía. O sea, porque la encía se siente fibrosa, ¿no? Sí. Se siente dura. O sea, no es tan fácil. Uno piensa, ay, se corta bien rápido. No, no, no. O sea, sí hay que darle forma. Sí hay que recargarse un poquito y darle el recontorneo, ¿no? A ver, te voy a pedir que este lado lo hagas. Ya faltan nada más dos papilas. Saludos a todos lados que nos están viendo. ¿De dónde nos están viendo? Desde Ecuador. Desde Ecuador. Siguen con Ecuador. Pues nos vemos en Ecuador la próxima semana. Con todo y toque de queda, nos vemos en Ecuador. Vuelos a Toluca. ¿Cómo está el clima en Toluca? A ver, a ver. Entonces, aquí nos quitamos todos. Te tienes que poner de frente. Aguas, 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 aguas. No aguas tanto. A ver, tiempo, tiempo, pero que sea derechito para que sea. Volteamos al lado derecho, hermosa. Vean, ahí se ve cómo abre la tijera. Y cómo, eso. Muy bien, Gaby. Ya se siente diferente, ¿no? Ya tienes más confianza. Perfecto. Uriel, aguas con la succión, ¿eh? Vean cómo ya se ve el recontorneo de la encía. ¿Qué más dicen por ahí, no? Saludos de Colombia, Puebla, Morelos. Puebla, Morelos, Colombia. Argentina. Saludos de Argentina. Hoy se confirmó que la gira por Argentina sigue en pie. Nos veremos en Argentina en diciembre. En Mar del Plata y probablemente en Córdoba. Y de ahí nos vamos a Suiza. Así que, ahí estamos. ¿El nombre del procedimiento? Es una gingivectomía con gingivoplastía, lo que estamos haciendo. Con tijeras para encía, obvio. ¿Cómo que no se ve? Ahí está. ¿Qué se ve, no? Javier Bonet. Pues a lo mejor estás en una zona rara, ¿no? Siempre de frente. Siempre de frente. Ahorita en estos momentos es importante que contemplen que la operadora está de... Está en esta posición. ¿Me vieron? Entonces, siempre tenemos que ver de frente la zona que estamos cortando. Porque el vértice de la tijera tiene que corresponder con el vértice de la papila. Regresamos. Como si fuera un dron, ¿no? Saludos, Luis Soria 0894. Sí, se ve muy bien. Gracias. Es un rsuli. Nuestra alumna está agarrando confianza. ¿Cuántas veces habías utilizado tus tijeras? Como dos, doctor. Muy bien. Entonces, ya estás viéndole un valor diferente, ¿no? Sí. Ahora, esta papila, dale un recontorneo. Hay que darle un bicel. Mira, te voy a enseñar. La gran ventaja... Tú quédate ahí. Sí. La gran ventaja de... La gran ventaja del uso de estas tijeras... ¿Me hace permiso, Javi? Es que... Es que tú puedes darle un recontorneo al Zenit. Mira. Entonces, tú estamos... Ahorita estamos cortando la papila. Estamos dándole grosor, ¿no? Incluso estamos bajando el grosor. Y con estas tijeras lo que puedes hacer también es... Voy a poner así, ¿eh? La luz, alguien la está tapando. O creo que yo soy. A ver. Hacen esto. ¿Lo viste? Sí, que es el recontorno de la... De la misma tijera. Y ahora le das forma aquí. Pura tijera, ¿eh? Sí, hay posibilidades de utilizar el Kirkland. Si Efraín me leyera las preguntas... Usted estaba explicando. ¿Cuándo se prefiere utilizar el bisturí Kirkland? Sí, ahorita lo vamos a utilizar el bisturí Kirkland. ¿Ya viste la forma? ¿Cómo mejoró? Y ahora vamos acá. ¿Por qué se realiza el procedimiento antes y no después de la ortodoncia? Para que cuando braqueen no haya agrandamientos ingivales y eso no pueda generar un factor de riesgo para que se exacerbe ese agrandamiento. Imagínate, si tú colocas brackets y la paciente tiene agrandamiento por índice alto de placa y una gingivitis inducida por biofilm, le pones brackets, pues obviamente el agrandamiento va a subir más. Es mejor antes y durante la ortodoncia se exigiene y estás pendiente del paciente. Qué buena pregunta porque mucha gente la braquean y les vale un comino la encía, ¿no? Y no, no debe ser así. ¿Se colocaron una pasta quirúrgica? Bueno, miren, a mí no me gusta colocar apósito quirúrgico, pero a veces por mera superstición lo hacemos. Mira, este... Este es el Kirkland. ¿Dónde está Gaby? Ahora, este es el Kirkland, el cuchillo periodontal o bisturí periodontal de Kirkland. Y lo que vas a hacer es que siempre tomar en cuenta que este borde, el borde filoso, este que estoy tocando, ese tiene que ir siempre a sincizar, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es raspar, pero raspar de a deberas, ¿eh? Mira, vas a hacer esto. De hecho, le digo a mi pacientita que voltee a su lado derecho, a su cabecita. Entonces, tú ya hiciste el corte, entonces ahora lo que vas a hacer es normalizar la encía para que se vea perfectamente bien adaptada. Y ve cómo se ve. Se ve ya muy bien, ¿no? Sí. Entonces, con el Kirkland tú le vas a dar forma y recontorneo. Con la... Con las tijeras para encía lo que haces es quitar el espesor. ¿Qué preguntas? ¿Qué opina de usar el periacril? Eh... Está bien. La encía debe ser lo suficientemente peligrosa para poder realizar el procedimiento y si no, ¿cómo trataría el agrandamiento? Con índice de control adecuado de placa dentro del arteriano. Pero hay que también saber qué tipo de agrandamiento tenemos, ¿no? Porque si el agrandamiento que tenemos es por medicamentos, obviamente por gingivitis inducida por biofín, pero por medicamentos tendremos que tomar en cuenta eso. Ya se aburrió. Ahí, 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 ahí. ¿Ya vieron? Entonces, ahí está. Estoy normalizando, pero acércate un poquito más. Eso más. Vean. Vean, ahí sí le doy forma y recontorneo con las tijeras, ¿ya viste? Esto no me lo puede dar el Kirkland ¿Succión? Y vean que bien se ve el margen Aguas con esto Entonces estoy haciendo este lado, yo quiero que tú intentes hacer el otro, ¿vale? Vean que bien se están normalizando los márgenes Obviamente requeriremos, abrimos boquita ¿El Kirkland se puede afilar? Sí se puede afilar Pero si lo cuidas bien No hay necesidad ¿Ya vieron? ¿Qué bien se ve? Yo voy a requerir que mi queridísima doctora Volte a su lado derecho Ahora tú vas a gaspar con el Kirkland Para normalizar el conectivo, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba ¿Qué creen? ¿Se puede afilar? Sí, ya dijimos que sí Bueno, entonces estamos haciendo una gingivectomía con gingivoplastía Con tijeras Y con el Kirkland No estamos utilizando Este No estamos utilizando Electro bisturí No estamos utilizando nada Como láser Parte de lo que estamos haciendo Y bueno, pues Aquí estamos en la Facultad de Odontología de la UNAM Con Gaby Que está operando Muchísimas gracias por seguirnos Gaby Adiós Adiós Nos vamos México Nos vamos Y les quiero presentar a Efren Que él fue el que Eso chihuahua Cuídense mucho Nos vemos mañana Nos vemos mañana En Bolivia Cuídense mucho Hasta la próxima Chao Bye Bye ¿Quieres apno? Hola Y aquí estamos escuchando a José José El príncipe no ha muerto